Cuando usted alaba, cuando usted adora Esperamos grandes cosas, ¿cuántos no creen? Liberación, sanidad Yo creo que lo cante conmigo fuerte, con esa corada hermosa, vamos Lo mejor Está por llegar Vamos, contáqueme, díganlo Lo mejor Está por llegar No importa lo que se ve No importa lo que pueda pasar Lo mejor Está por llegar Una vez más, amigo, vamos Lo mejor Está por llegar Dilo Lo mejor Está por llegar No importa lo que se ve No importa lo que pueda pasar Lo mejor Arriba Está por llegar Lo mejor Está por llegar A primer suelo así Lo mejor Está por llegar No importa No importa lo que se ve No importa lo que pueda pasar Lo mejor Está por llegar Cuando todo es difícil Cuando todo es difícil Recuerda la promesa Recuerda la promesa Que te dio el Señor Que para él te cree Todo posible es Aunque muchos te digan Que no lo puedes tener Lo mejor Está por llegar No importa lo que se ve No importa lo que pueda pasar Lo mejor Está por llegar Una vez más Dilo fuerte Lo mejor Lo mejor Está por llegar Lo mejor Está por llegar No importa lo que se ve No importa lo que pueda pasar Lo mejor Está por llegar Cuando todo es difícil Cuando todo es difícil A tu alrededor Recuerda las promesas Que te dio el Señor Para él que cree Todo posible es Aunque muchos te digan Todo junto Lo mejor Lo mejor Lo mejor Está por llegar Lo mejor Está por llegar No importa lo que se ve No importa lo que pueda pasar Lo mejor Está por llegar Una vez más Tengo lo diciendo Lo mejor Lo mejor Está por llegar Lo mejor Está por llegar Lo mejor No importa lo que se ve No importa lo que pueda pasar Lo mejor Está por llegar A Venezuela A mi casa A mi familia A mi vida Lo mejor Está por llegar Lo mejor Está aquí Al Ávaro Sanidad Liberación ¡Dáselo fuerte! Sanidad Liberación Redección Libertad Paz Gozo Prosperidad Hay en Cristo Jesús ¿Cuántos lo toman Por la fe en esta mañana?